La estamos viendo, ¿verdad? Sí, pues entonces voy a hacer una breve presentación y es que, bueno, Lilian Fontiaval de Moeno es una ex profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalata, cuenta con un extensísimo currículo investigador, donde destaca su interés por el siglo de oro, su participación en congresos y foros de debate, entre muchos otros proyectos. Hoy nos presenta una comunicación sobre el auto de trazo. Por favor, adelante, cuando quiera. Bien, mi comunicación, pues no del perfil para la mesa. Tengo dos imágenes para no quedar tan mal, pero bueno, aquí me colocaron. Desde luego que rindo homenaje al admirado profesor, al querido amigo Joe Snow, que también es recuerdo entrañable de las jornadas que hicimos en Medievalia. Bien, una poética de la propagación y de la colaboración o producción literaria quizá defina desde su nacimiento a esa obra que conocemos como La Celestina. En efecto, una trama compuesta en estructura dialogada, en algún estado redaccional y de la que se dice que se haya sin firma, se continúa bajo el título de comedia de Calixto y Melivea, la cual posiblemente circula en forma manuscrita y tal vez se imprime en 1499 o algo después. A la comedia, y creo que debido a su éxito, se le agregan cinco autos, más otras adiciones y se dan algunas supresiones. Y surge así la tragicomedia de Calixto y Melivea, cuyo editio Prínkeps puede datar de 1502. Ambas, comedia y tragicomedia, tienen sus propias trayectorias editoriales y en estas, sus propias intervenciones de imprenta, que es otra de las realidades de los libros de la época. Sin meterme en el espinoso asunto de las posibles autorías, es claro que la trama de la tragicomedia es particularmente productiva y a ello mucho contribuye la gran adición, conforme con la aproximación de Miguel Marciales y el que llama Tratado de Centurio de Sanabria, inserción que según muestra Marcela Flores, con base en un estudio puntual sobre, cito, la alternancia de los pronombres átonos de tercera persona en función de objeto directo o indirecto, el leísmo, laísmo, que parece ser que es algo automático que no controlamos, bueno, que se diferencia de manera significativa. Lo que juzgo que por lo menos indica una autoría proveniente de una misma región. Bien, dice Lida de Malquiel, que cito, la extraordinaria fortuna de Centurio es prueba fiaciente de que en el público de la Celestina la novedad de acoger en la literatura tipos como la alcahueta, las rameras y el rufián hizo mucho más mella que la creación artística de cada personaje. Y los procesos creativos que surgen con contenidos debidos al gusto de la recepción coetánea es algo que tendría que tomarse mucho más en cuenta a la hora de nuestras apreciaciones críticas, no pocas veces basadas en criterios anacrónicos. Me salto para dar el tiempo. Concretamente, el tratado de Centurio despliega las características del soldado rufián mencionado previamente en la comedia. Personaje tipo que cumple importante función en el nuevo segmento de la trama. Cito, de ser un soldado anónimo y apenas bosquejado, señala Patricia Bota, se convierte en la tragicomedia en un protagonista, en la figura central de la venganza de las dos rameras. Se cierra. Me sigo pasando. Para Alida de Malquiel, el perfil de Centurio proviene, cito, de la observación de la realidad coetánea, mientras que para Guimba, su formulación se debe, cito, al contacto literario con las composiciones poéticas de temas ampescos redactadas en lenguaje de Germanía. Se cierra que circulaban a fines del XV, en pliegos sueltos. El problema es la difícil datación de los primeros poemas germanescos y el trazo del rufián Centurio, a quien se aplica relativamente poco léxico de Germanía. Puede ser una influyente elaboración o provenir, como lo piensa Puerto Moro, de una tradición literaria anterior. El que asoma, cito, tangencialmente en las páginas del arcipreste de Calavera. La trayectoria de la literatura específicamente rufianesca, con léxico de Germanía, asimismo, de mano oculta, es fundamentalmente en verso y va a ser luego expuesta fundamentalmente en romances. Y más tardíamente se cultiva en otros géneros, pero sí que influye en la formulación del tipo rufián en las tensiones tempranas de Puerto Celestinesco, así como obviamente la misma figura de Centurio. En lo que respecta a trazo, quien ya no es soldado, se acerca mucho a ciertas características del tipo de la rufianesca, pero su vocabulario, como el de su precedente de la tragicomedia, es escasamente germanesco. Me refiero, como es claro, al personaje del auto que se inserta en Celestina y que puede documentarse por primera vez en la edición de Ramón de Petras de Toledo de 1526. Este, pues, compartiría para mi pantalla. A ver. Lo estamos viendo bien. Entonces, decía que puede documentarse por primera vez en la edición de Ramón de Petras de Toledo de 1526, que está en la pantalla, y posteriormente, en el mismo siglo, en por lo menos siete más. Lo que muestra que, en manera alguna, fue, cito, a short-lived innovation, y nos ayudó a modificar algunas de las declaraciones generalmente aceptadas que han sido realizadas sobre este acto adicional por bibliógrafos de la Celestina. Se cierra. Varios estudiosos juzgan el auto de trazo como un paso cómico. Tanto Ceres como Mota piensan que tendría que incluirse en la celestinesca. Y sí, sobre todo si acaso fue sacado de una comedia diferente que ordenó Zanabria, según ha anunciado del argumento del decimunoveno auto de las ediciones de la tragicomedia en las que aparece. Nada se sabe de tal comedia. Y quizás se trate de una particular versión de la tragicomedia. Tampoco se tienen referencias en relación con Zanabria, aunque Gilman tiende a identificarlo con el converso bachiller Zanabria procesado en 1555. Lo elíptico del enunciado, no obstante, sugiere que comedia y ordinador, que no implica creador, eran conocidos por lo menos hacia 1525-1626, si no es que antes. La incorporación del auto de trazo da muestra de la poética de colaboración y o producción en virtud del éxito a la que me he referido. Se tomó un asunto textual de la tragicomedia, cito, quiero enviarle a trazo el cocho y a sus dos compañeros, y se le dio particular tratamiento para algunos investigadores. Según se dijo, este tuvo suficiente sustancia como para considerarlo paso. Al parecer formó parte de un texto previo y ciertamente se vendió como un elemento de interés de Celestina, cito, y el auto de trazo de sus compañeros, nuevamente historiado. El auto de trazo fue efectivamente gancho para el consumo de la obra en época en que gustaba la literatura sobre el bajo mundo. Sobre el bajo mundo. Este se subraya en el argumento del auto, que es una descodificación cuetánea del texto, tal vez hecha por alguien de la imprenta. Los rufianes conocidos, en turno y trazo, acuerdan una levada, término utilizado en el auto anterior y que significa tanto lance de esgrima como engaño, treta. Además, se caracteriza negativamente a personajes de tal mundo, cito, entreviniendo Terencia, tía de Tiburcia, mala et zagata de la mujer, entre ellos traiciones y falsedades de una parte y de otra se inventan. Llamó la atención sobre el enunciado que expresa Centurio, que Centurio es, cito, ido a ver a su amiga Elicia, que puede ser una errata en la que se confunden los nombres de las muchachas o una que, lejos de ser equivocación, revela el conocimiento de la obra que ordenó Sanabria, en la que se vería tal mujer. El texto puede dar para ambas interpretaciones, cito, quiero pasar por casa de mi areusa, se indica en voz de Centurio, y más adelante se le hace decir que irá a cenar con alguien, que según Trazo es la poca graciada, cito, que vive la Magdalena, que vive la Magdalena. Sobre el particular, Bota juzga que, cito, se abre el tema de una nueva infidelidad del rufián. El auto da inicio con el diálogo entre Centurio y Trazo, en el que se acuerda la levada, y se caracteriza el ser rufianesco mediante varios loqui literarios. Por ejemplo, Centurio llama Trazo hermano, esto es Hayan, miembro de la germanesca, pues la gente de la mala vida formaba hermandades. Dicho sea el paso de germanos, hermano en latín vulgar, según Corominas, procede la voz germana. Desde luego, si hay el tópico de las armas, pues con tales laboran los valentones. Otra más es la prosopografía de partes corporales, de hecho, Eipón, que subraya las mutilaciones y las marcas físicas del oficio. Trazo es Coyo, como se recuerda en el soliloquio que cierra el auto decimo octavo, Cremón, Tuerto, y Centurio, Cariacuchillado, igual que el Bellaco, que visitaron Tiburcia y Terencia. Además, este Centurio, de Manco, como todos sabemos, y que de manera indirecta, en bien lograda descripción, se refiere en este auto, cito, la darga embrazada que, broquel, ya sabes que traer no puede. A mi modo de ver, hay parodia en las descripciones, hay parodia en las descripciones, y para los nobles son honrosas las heridas adquiridas en batalla, también los visibles gajes del oficio de la gente de la mala vida otorgan rufianesca honra. En el auto ya se observa la existencia de una gradación entre los hombres de los bajos fondos. Centurio aparece, al igual que en la Celestina, en la Celestina precedente, como falso Jaya, y trazo como uno que ha perdido tal categoría de respeto, según se descubre en el sólido introspectivo que se aplica al personaje en la segunda situación dramática o cena de la obra. También hay valentones, miembros, digamos, de la cofradía, que pueden colaborar a suelo. En la situación dramática que abre el auto se despliegan en voz de Centurio los siguientes tópicos rufianescos que siguen lo expuesto en el decimoquinto auto. Cito. Centurio. Por mejor tengo que ir solo que mal acompañado. Bien me pagó lo que por él he hecho. Medraré con la ganancia. Por él me he puesto en el peligro. Por su causa me dieron este rasgoncillo de orella a orella. Voy a pronunciar así. La una tengo puesta en la picota y dos veces he ya pasado carrera por la ciudad y el mercado. Cada día en desafíos, corrido de las justicias, corrido de los alguaciles, corrido también de porquerones. Siempre ando a sombra de pellados. Masi vivo todo y un domero pagará como el perro en los palos. Aprovecho esta cita para hacer algunos comentarios estilísticos como que es característico que se logre la intensificación mediante procedimientos acumulativos o repetitivos. Por ejemplo, la exigencia de buen pago a crudelio afecta emocionalmente al menguado centurio lo que se manifiesta mediante el conjunto tripartito inicial de expresiones refranestas de enfado y compensación. A esta acumulación le sigue otra, bimembre, en la que prive el recurso de la repetición sinonímica. Cito, por él me he puesto en mil peligros, por su causa me dieron este razoncillo de orella a orella. Nótese la ironía lograda por la reunión del diminutivo con la extensión de la herida. Luego viene una descriptio que exagera la difícil vida del rufián con riesgo de ser ahorcado, dos veces azotado públicamente, pasado carrera y perseguido por quienes ejercen la ley, según se expresa en anafórica construcción trimembre, corrido de justicias, corrido de alguaciles y corrido de porquerones. Por lo que tiene que caminar escondido a sombra de tejado y preparado para cualquier eventualidad. Desde luego, todo este fragmento resulta irónico para los receptores en función de un dato de la trágico media. Antes que Valentón, Centurio es un cobarde. ¿Qué prefiere? Ser rufo. Esto es vivir de las mujeres. Caracterización que también se encuentra en la primera situación dramática del auto. Termina la cita con frase hecha y aquí cabe indicar que si bien ocasionalmente se utiliza a manera de premisa un refrán o una frase hecha para el desarrollo de una idea, lo común es que las sentencias vayan en posición final como cierre de pensamiento. Traigo a colación un ejemplo en el que priva la bimembridad pues hay isocolos anafóricos sinonímicos y par de frases conclusivas de semejante contenido. Los algo así les cito en lugar de ayudar al miserable, en lugar de favorecer al que poco puede, no le dejan cera en la orella. Saben bien tres quilaracruces. Adviértase, dichos ya el paso, el tópico del algo así como ladrón que mucho amplía la descomposición social pues se halla en la esfera de la misma justicia. Sobre la caracterización en cuanto Rufo y en este asunto también fanfarrón, quiero destacar la siguiente descripción prosopográfica tan vívida que habría de mover a risa. Esta hipotiposis puede funcionar como didascal y implícita para la actuación en caso de puesta en escena, que es hipótesis que desafortunadamente carece de huellas documentales si bien el auto contiene características formales que le harían posible. Cito, Centurio, mientras ahora se hace el guiasto alterado, las almas en orden, el paso crecido, la malla cruciendo, los hoyos en alto, la espada sin vaina, quiero pasar por casa de una reusa porque vea lo que tiene en mí. Salto ahora a la tercera cena o situación dramática constituida por el diálogo entre las mujeres inicia con otra hipotiposis en voz de Terencia pero que puede funcionar muy bien en escena a manera de teicoscopia o mejor con ambas mujeres colocadas al paño o alejadas y el personaje masculino en la actuación en primer plano o en el otro extremo. Terencia, la andremala me mate, ella, si no está de guía aquel loquillo de tu trazo, si la vista no me engaña con su espada siendo rayas en el suelo, paseándose de una parte a otra como hombre enollado, la mano puesta en la barra, dando patadas en tierra, haciendo el puñal de rato en rato, escupiendo de cara el cielo. Esta, diría yo, didascálica descripción, pues es muy puntual en relación con la gestualidad, con la actio, se asocia con el inmediatamente anterior soliloquio de trazo y reafirma que se haya en verdad disminuido como valentón o alentón y como rufo. Los recursos para mover a risa recaen de manera especial en el diminutivo loquillo. Tales recursos, por otra parte, inciden en la caracterización negativa de Terencia, quien, en pocas líneas, calificará trazo como bobillo. A ver si paso otra imagen. Este, ya me perdí yo solita. Ahí se está viendo ¿verdad? Lo estamos viendo, sí. Ah, pero esta no es. Bueno, esta es la otra imagen que aparece en la edición. Verán que Centurio aparece con su dogma, pero bueno. El breve diálogo entre las mujeres bien las caracteriza según tipos vigentes. Tiburcia es una prostituta libre, pues no ejerce el oficio de un prostíbulo, sino bajo la protección de una tía que no está sin una madre. Esto es alcahueta que la regentea, que es lo que ambos términos implican. También es la amiga de trazo, quien como los receptores sobreentienden y según tópico la maltrata. No embalde la expresión muerta soy, además de que vive de ella. a diferencia de la joven que teme al rufo, a Terencia se la representa como confiada en su agudeza frente al bobillo. Ello se logra mediante dos sentencias. Cito a un traidor dos alevosos, más vale a tales tiempos saber que haber. Y sí que queda disminuido trazo en cuanto a rufo, pues las mujeres vienen de otra casa sin participarle ganancia alguna. Presto se le engaña. En el segmento se hallan tópicos de la literatura rufianesca muy conocidos en cuanto a los personajes femeninos difieren de sus mucho más complejos precedentes celestinescos, Abreu, Celicia y Celestina. La primera, prostituta enamorada, labora por su cuenta sin lazo de dependencia con una tía. La segunda, efectivamente protegida por Alcahueta, no mantiene relación con Rufián sino con Criado, así como con sus clientes. Y Celestina no hace tratos con Rufianes, además de que es hechicera y se vale de recursos y oficios varios para trabajar en la ciudad. Las jóvenes prostitutas se asemejan en el engaño a sus enamorados y las viejas en su abudeza manipuladora. La siguiente situación gramática se delimita por la confluencia en el diálogo de los personajes femeninos y trazo. Y ni sin medias redes con un diálogo implícito cuyo contenido desconocen los receptores. En el tablado o en el espacio que se usare, lo abrupto de este comienzo se resolvería mediante la representación de una muy gesticulada conversación entre tiburzo y trazo hasta que se volviera audible. Se trata de una discusión en la que estilísticamente se emplean los conocidos recursos intensificadores del paralelismo entre isocolos anafóricos, algún juego paronomásico, así como refrán conclusivo y me tengo que saltar los ejemplos. A continuación interviene verbalmente Terencia con el objeto de engañar atrás quien replica exaltar. Esta conversación tan espectacular por expresiones pasionales de temor y de ira más una gesticulación ad hoc al igual que la pronunciatio no se retoma sino varias líneas después y es que se incorpora un diálogo en aparte entre las mujeres en el que contrasta la actitud medrosa de Tiburcia pues juzga desquiciado a su amante hay triple repetición con la confiada tranquilizadora y despreciativa de Terencia lo que se logra mediante congueries de frases sapienciales me salto el ejemplo se retoma se retorna el intercambio verbal entre los tres personajes con la intervención del Rufo que resuelve a los receptores ese inicio de situación al que me referí de contenido incierto ahora bien si el auto efectivamente se hallaba en la comedia ordenada por Sarabria cabe la posibilidad de que previamente se hubiese dado tratamiento a la ida de Tiburcia y de Terencia a la casa de Claudio la que se descodifica como irónica respuesta en voz de la vieja muestra su capacidad de engaño y su agudeza argumentativa incluye indignadas exclamaciones de juramento en carecida demostración del supuesto error por pomoratio con anáfora allá había más falsa explicación del porqué de la visita a casa del hombre la respuesta de trazo resulta risible para los receptores lo muestra efectivamente Bobillo pues le crea Terencia y fanfarrón como lo es el personaje tipo de Centur en lo que concierne a Tiburcia en su siguiente intervención de nueva cuenta se la muestra simple y temerosa del rojo el personaje de trazo se aleja en el espacio único ficcional del auto la calle y quedan las mujeres en ese espacio exterior que en caso de ser también escénico podría servirse a lo largo de la obra de la representación escenográfica de edificaciones a la manera de las puestas de teatro terenciano con salidas y entradas en puertas laterales sí que es representable además por la brevedad y por y por las unidades de acción de tiempo de lugar bueno pero este es aparte en el segmento que comentó que comentó el decorado verbal bien puede verse apoyado escenográficamente terenciano abre esa puerta y entremos en casa que es vergüenza de los que a tal hora nos viesen puestas en la calle la obra cierra con recurso bastante empleado en celestina en posición final de autos el soliloquio se trata de uno reflexivo en voz de trazo personaje que tras haber entrado en caso de puesta teatral volvería a salir al espacio escenográfico en cuanto al contenido el parlamento recoge los asuntos del auto por una parte la levada solicitada por centurio solicitada por centurio determina trazo ir a casa de este para reunirse con los otros valentúes otro tema es la irónica alegría por haber actuado como verdadero rufián maltratador piensa haber amedrentado y por ende controlado a las mujeres y en tercer lugar la manera de salvar un enfrentamiento con claudio lo que sufreía la cobardía del personaje que sin tradición textual alguna a la tragicomedia incide de nueva cuenta en la ironía que hay en la posterior muerte de Calisto un cobarde quien no tiene intención de asesinar a nadie es el responsable de facto de tal tragedia el autodetrazo según dije no implica significativa variación argumental a lo planteado en Celestina pero sí que mediante rasgos caracterizadores y la exposición de una circunstancia vital hace visible al hombre un rufo valentón venido a menos que sin pretenderlo dio lugar a la muerte aunque excluido de casi todas las ediciones este producto de la referida poética de la colaboración y o producción cumple entre otras la función literaria dicha en tal sentido es efectivo y no está de más y muchas gracias gracias aplausos